¡Ah! 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 Hasta que Domingo y Carnaval, la gente era de verdad Había esa sensación, que como era esplendor Que no de luz y de color, que carnaval era pasión Con una gana maquinar y un poco espectacular Pero todo se romperon, ya no es el mismo carnaval Ahora se salva nada más, por un desfile singular A Carita, ponte el taco, así lo solemos llamar Y usted no sabe de qué va, pues se lo vamos a contar ¡Ah! 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 Aquí el primero de todos con ese traje que ha titulado Facelina con descuento, sigo en la piso, aquí en el puerto Que joven ya te aviso, que en este pueblo no tienes sitio La desgracia de mi gente, marcha, se sienta, tú por tu este Pero en la brecha que el sueldo de nuestro pueblo es el más caro Esto es un pueblo delico, si fue joven, se te ha explorado Las hipotecas, las nubes y el puto sueldo que no nos sube Son veinte años endeudados, es a la carga del desgraciado Vamos a hablar muy bien atentos ahora que llegan las elecciones Con mentiras y bonfletos vendrán de nuevo esos mamones No me de la magia y en la chiva para atrás te lo aseguro Al que luego no lo hagan y si lo haces me dan un sueldo Yo me he comprado un bichito de esos que tienen los treinta metros La cama en la cocina mientras me lucho en la otra esquina Y un querido de niños descubre amantes dentro de la sala Que son dos metros que sobran de la cocina hasta la cama Yo me he comprado un conmigo de que todos somos su padrón Pues estamos en el mismo bando, cuanta luna parece que todavía no Se me parte el alma cuando cantan, criticando a la organización Aquí es un cobreño, va condicionando letra, aquí todo vale por una mierda rompeta Fue el premio que lleva directo a la capital Es la contrata de cada uno a lo que quiera, pero que no pierda sobre todo para el tema Cosas como estas obras en el carnaval El año que viene preparado, si a mí no me vuelven a premiar El concurso estaba apañado y mal organizado, lo puedo asegurar El murado estaba apasionado, por algún adiós o concejal Y si por mentira no lo valió la chacina, este chiringuito no quiere venderlo privado Y es que el sonido no nos puede soportar No quiere ser tranquilo, que esto solo es una broma Serán mis amigos y que se le va la bola Hay que relajarse, que esto es solo carnaval ¡Gracias! 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 Es un presidente concursante, vestido del cárcel del carnaval, es el cárcel del puerto de este año, aunque parezca el festival de Cannes, es una mierda lo tengo tan claro, otra joya de nuestro concejal. El pozo apagado y sin color, no tiene el esplendor de nuestro carnaval, en el baño mi casa lo pondré, pa' cuando vaya ahí, cagarte bien tú sabes. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el disfraz con el que vamos a acabar, que a mi gente se lo quiero dedicar, este es un minuto que le digo la pasión, para darte de mi culpa lo mejor. Tú que estás allí siempre a nuestro lado, tú que hasta pulga siempre has apoyado, un antiguo que nunca me ha fallado y me animará. ¡Gracias! Tú eres la fuerza de mis naciones, tú eres tu árbol las que marcan nuestra prespoción, tu ilusión es la que da forma a mi venta, la que un día por tu apoyo llegará. Tú eres tu gana la que suba al escenario, el armiento que dige toda lima su pasión, tu sonrisa es la que exprime nuestra letra. que he contado sólo que expulsan mi canción. Son tu grito la fuerza de mi canciones, son tu palma la que marca nuestra percusión, tu ilusión es la que da forma mi meta. Ya que un día con tu apoyo llegará, con tus ganas la que supa de ser cariño, de palestos que diga toda mi aburración, tu ilusión es la que vive en verdad, que he contado sólo que expulsan mi canción. ¡Canción!